Bueno, vamos a iniciar los comentarios con el derrumbe en La Vega. Parece que le ha caído sal, lastimosamente, a esta demarcación, porque también ayer tuvimos un episodio de un incendio en el antiguo cine. Pero la mirada está puesta a este derrumbe. De hecho, el presidente de la República ha insistido en dos días consecutivos, además de darle el pésame a los familiares de la víctima. Él ha insistido en que se tiene que profundizar y hacer una investigación. Recordamos que hubo una joven recién parida, con apenas tres meses y pico de parida, iba a bautizar a su bebé ese día que murió en este derrumbe. Y hay otra persona que se debate, está en cuidados intensivos. Hay otros seis heridos, vehículos aplastados, los daños aún no cuantificados. Vamos a escuchar a algunos de los que atendieron a las víctimas de ese derrumbe, para que nosotros también podamos ampliar un poquito aquí, además de lo dicho por el presidente Abinader, que es importante, de que hay que buscar responsables, si existen, y deben estos ser identificados. No se evidenció que hasta el momento tuviera alguna lesión de las vísceras abdominales, solamente en la parte torácica sí se vio una pequeña fractura, donde solamente no está desplazada. No ha habido ningún problema con ninguno de ellos, estamos nosotros vigilando y cerciorándonos de que todo esté bien. Nosotros como Obras Públicas cesamos ahí. Él me dijo que él tiene sus equipos, tiene sus camiones, palas y demás, ellos van a hacer su demolición. Este último levantamiento consiste en tal vez ver algún detalle que no pudimos ver en la noche. Sí, empieza justamente este fin de semana la investigación para determinar cuál fue la causa de este derrumbe, que no solamente afectó a este inmueble en el que murió una persona, otra está grave todavía en el hospital, como tú le dijiste, murió Yaciris Joaquín, está grave Jessica, bueno, además de que hay otros cuatro heridos. Pero también este inmueble, el derrumbe, afectó casas aledañas, donde resultaron derrumbados algunas paredes, algunos techos, la gente está preocupada porque se dañó la infraestructura de sus viviendas y por supuesto van a solicitar indemnizaciones, reparaciones, pero mientras van a comenzar las investigaciones. Y ayer veíamos ahí un corte de un representante de Obras Públicas, llegó la maquinaria de Obras Públicas para comenzar a retirar los escombros, la mueblería dueña de este inmueble se negó porque están esperando a que la compañía aseguradora del inmueble haga una evaluación y entonces serán ellos, dijeron, quienes comenzaron a retirar todos estos escombros. Hay muchos rumores, especulaciones, incluso hasta audios filtrados, pero hay que esperar, es algo muy delicado que las autoridades inician y culminen esta investigación. Ayer, en medio de un gran dolor, fueron sepultados, fueron velados inicialmente los restos de esta jovencita que estaba, según los testimonios de quienes le conocían, muy enfocada en sus estudios y en criar a su bebé recién nacido. Y ya vieron ustedes cómo hacía una semana que acababa de regresar después de esa licencia postparto. Ojalá y podamos tener resultados rápidos. Ayer también hubo miedo en La Vega con relación a un incendio que se generó en el antiguo cine. Esto está abandonado, está siendo de hecho utilizado por personas que tienen algún tipo de vicio y no se ha dado una explicación todavía, ocurrió anoche. No se conocen las causas de este siniestro, pero sí hubo mucho miedo. Gracias a Dios no se registraron pérdidas humanas. Allá mismo, en La Vega, un nuevo remesón, pero ya se trata de un incendio, volvió a asustar ayer a sus residentes. Como están también asustados, ya de regreso aquí en la capital y cambiando de tema, vámonos al área sanitaria por la situación del cólera, los residentes de Villaliberación en Santo Domingo Este. Ahí sí que hay una situación de mucha incertidumbre porque se han confirmado seis casos ya de cólera. Las autoridades han instalado un hospital móvil en esa zona para detectar a los pacientes sospechosos. Conversamos con algunos de estos, de los lugareños. Vamos a ver lo que nos dijeron. Que eso es lo que más está abundando por aquí. Y los síntomas que ella presentaba es de eso. Que ella tenía diarrea, vómitos, aguda, diarrea aguda, y síntomas de lo que es cólera. Porque mira, por aquí hay varias personas ya que han muerto y tienen síntomas de cólera, que están hospitalizados todavía. Y no es casualidad de que tantas personas estén padeciendo de lo mismo y estén falleciendo de lo mismo. ¿Me entiendes? Esta cloaca es la que está trayendo la enfermedad Villa Liberación, que están todas esas cloacas abiertas, botando materia fiscal por todas partes. Llega que es la misma materia fiscal, que llega, hay que dejarla casi una hora, que bote y se limpie, para uno poder coger el agua. Rosa, y además estas carpas, por ejemplo, las que instalaron en la sursa, durante un fin de semana nuestros equipos estuvieron allá y vieron que no había personal o en algún otro momento estaban cerradas. En el día de ayer también, que instalaron la carpa, había personas que estaban buscando consultas o ayuda médica, pero ya por la noche también estaban cerradas. Cuando una persona se enferma, y sobre todo una enfermedad tan grave como el cólera, no hay horario. O deberían de ser, al menos, que permanezca una persona de guardia para que atienda una emergencia, sobre todo un niño que le dé diarrea a las 3 de la mañana. ¿Qué van a hacer sus padres? ¿A dónde lo van a llevar? Y no es cualquier diarrea, es una diarrea aguda, que te acaba con todo en cuestión de horas, te quita, te arrebata hasta el último respiro en cuestión de horas. Y lo que nos prometieron las autoridades desde el año pasado, cuando iniciamos con este tema del cólera y se detectó el primer caso en el país, es que esos hospitales iban a estar permanentemente, que esas carpas iban a estar activas, que se iba a atornar un personal. A mí me sorprende mucho que, aún teniendo más casos, ellos estén durmiéndose en sus laureles como autoridades. Yo creo que debe haber una planificación, porque para evitar que esto siga abrumando a esos barrios, que siga sacudiendo e infectándose gente, debe haber un plan 24-7. Uno no se puede dejar dormir, por más agotado que esté ese personal médico. Para eso hay una gran nómina en salud pública y deben de turnarlos mínimamente. Y sobre todo que es una responsabilidad de las autoridades como Estado. Esta puede ser una crisis grave de salud pública. Esta miércoles, en la rueda de prensa semanal del Ministerio de Salud, nos hablaban de que es responsabilidad de cada persona buscar atención cuando tenga síntomas como diarrea y vómito. Sí, es responsabilidad de una familia, si ven que uno de sus hijos, uno de sus miembros tiene algún síntoma. Pero también es responsabilidad de las autoridades darle atención a cualquier hora. Porque si un niño se enferma en la madrugada, ¿a dónde van a llevar esos padres? Sobre todo de zonas tan populares como Villa Liberación. Recordemos que Villa Liberación es la zona de unos edificios que construyeron cerca del almirante para trasladar a damnificados del huracán George, que permaneció durante muchos años viviendo en barracones. Es gente muy necesitada. Gente que no tiene agua potable, gente que no tiene drenaje, gente que no tiene acceso al agua para beber. Ni a la medicina privada. Ni a la medicina privada, o sea que nunca se van a chequear, nunca van a tener la evaluación de un profesional de la salud si no es por la parte pública. Además es una obligación, es responsabilidad. Yo no sé, a veces nosotros convertimos los pequeños problemas en grandes, precisamente porque nuestras autoridades como que se descuidan, como la prensa no va a estar quizás 24-7 porque desde que la prensa va se activan. Hay una magia entre las cámaras, los micrófonos y los funcionarios. Hay un misterio, porque ellos tan pronto ven periodista, cámara, micrófono, se activan y hacen un bulto, pero tan pronto uno se retira, así mismo hacen ello, dan la espalda. Y eso no puede seguir siendo una cultura en nuestro país. O sea que hay que llevar ese personal y hay que multiplicar la cantidad de carpas en esos barrios vulnerables que ustedes más que nosotros han hecho levantamientos y conocen las debilidades que hay, que se convierten en todas esas zonas en cargos de cultivo para esta enfermedad. Y hablando de que no pueden costear. Sí, que no pueden costear porque probablemente no tengan ni siquiera un trabajo formar esas personas, como la mayoría en el país, o tengan un trabajo con salarios pírricos, como son todos los salarios mínimos que tenemos en el país, que están muy por debajo de la media de nuestra región. Ayer hubo una reunión, por la primera de este año, de todo lo que tiene que ver con el Comité Nacional de Salarios para tratar el tema del incremento salarial que se supone tocaron los empresarios el año pasado y este año, por obligación, el primer trimestre debe discutirse, por ley debe discutirse y generarse ese aumento de salario. Pues miren ustedes, lo que también delante de las cámaras se veían con buenas intenciones y pedían aumento de salario de manera voluntaria a los empresarios a favor de sus empleados el año pasado, que son los empresarios, bueno, ellos no fueron, los patronos no fueron. Pero es la segunda vez, Rosa, recordemos que fue a mediados del año pasado cuando la cúpula empresarial dijo que voluntariamente pedía a todos sus miembros que se aumentara en alrededor del 20% los salarios a todos los empleados privados. Bueno, pues en la primera reunión que ya se había dado del Comité Nacional de Salarios, en el año pasado, se tuvo que posponer porque los empresarios no se presentaron, porque tenían una agenda fuera del país. Nuevamente, se reúnen el día de ayer una cita que se había establecido con bastante tiempo de anticipación y la copardón, los representantes de los patronos, tampoco se presentaron. La solicitud de parte de los sindicatos, que ellos mismos dicen que es un poco lejana a la realidad, es un poco lejana a lo que se pueda concretar, es del 35% de aumento. Sabemos que no se va a dar, pero si los empresarios habían manifestado su buena intención de que se aumentara de manera voluntaria el 20%, entonces creo que el margen de negociación entre el 20 y el 35% sí podría ser un poco más realista. Vamos a ver cómo se da en las próximas semanas o meses, porque ya hemos visto estas dos ausencias, estos dos plantones de parte del empresariado al Comité Nacional de Salarios. Y ahora no hay fecha de encuentro, tenemos que esperar a ver si se ponen de acuerdo y no se la pongan difícil a los pobrecitos empresarios, los sindicalistas, estoy siendo sarcástica, pongan una fecha que ellos que están tan ocupados y que tienen tanta voluntad de que se genere ese aumento colectivo en el sector privado, que ellos puedan ir. Vamos a escuchar lo que dijeron tanto Pepe Abreu como Jacobo Ramos con relación a este tema. Si no hay una solución al tema salarial, hay que tomar en cuenta el proceso inflacionario que se está viviendo, lo que ahí se planteó y lo peligroso que esto puede ser. Esa es una bomba de tiempo. Con este aumento de salario, aunque no vamos a lograr lo que todos estamos buscando, que el establecimiento es un salario real, que tenga la capacidad del poder adquisitivo, pero vamos a poder recuperar un porcentaje muy importante de la canasta básica en esta coyuntura. Bueno, pues espero que ya pronto le pongan fecha y que los empresarios ahora sí no dejen plantado a nadie, que no dejen plantado al Comité Nacional de Salarios. Y vamos a cambiar de tema, Rosa, porque desde ya hace dos años, América Latina comenzó a dar un giro, poco a poco, un poco hacia la izquierda, hacia los sectores progresistas, en el caso del más reciente que fue Brasil, con las elecciones que ganó Luis Ignacio Lula da Silva, que además ha generado también muchos conflictos. Y en ese marco es que se van a celebrar las elecciones presidenciales, municipales y congresuales en República Dominicana en 2024. Entonces, para hablarnos del tema... ¿Y aquí hay de izquierda y derecha? El tema, lo curioso es que así no hay, aquí todos son centros, centro izquierda, centro derecha... Se unificaron, están en el medio los dos. Pero para hablarnos del tema ya está con nosotros Bernardo Vega. Muy buenos días, Bernardo. Muy buenos días. Algunos interpretan las últimas elecciones en Latinoamérica como un movimiento hacia la izquierda. En efecto, Gustavo Petro ganó en Colombia, Lula Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo, Pedro del Breve en Perú, y Manuel López Obrador en México. Y auguran que en las elecciones dominicanas del 24 va a ganar un partido de izquierda. Pero resulta ser que ya en nuestro país no hay partido ni de izquierda ni de derecha. ¿Cuál es más de izquierda o de derecha entre el PRM, el PLD y las fuerzas del pueblo? No hay diferencias. Es más, cuando yo comencé a hacer encuestas políticas en el año 1981, apenas un 7% se definía como independientes y un 93% pertenecían o se hipotetizaban por un partido político. Hoy día, dos terceras partes, el 66%, dice que son independientes. Lo cual significa que habrá mucha volatilidad en el voto y será muy impredecible, porque ya la gente no responde a partidos políticos. Otros interpretan lo que ha ocurrido en Latinoamérica como una tendencia a votar en contra del incumbente, del partido de gobierno, para que gane la oposición. Y efectivamente eso fue lo que ha estado ocurriendo. Y la pregunta es si aquí se votará en contra del partido del gobierno del PRM, que en las elecciones pasadas, en primera vuelta, ganó con un 52%. Ha tenido la mala suerte de la pandemia. Ha tenido la mala suerte de la inflación importada debido a la guerra de Ucrania. Pero también ha tenido la buena suerte de que el único partido de oposición importante que ha dividido hasta ahora en tres, tenemos el PLD que encabeza Danilo Medina, Danilo del Silencioso. Tenemos el fraccionamiento a través de las fuerzas del pueblo, de Leonel Fernández, ambos gobiernos con una historia de corrupción, que se está viendo en las cortes. Y también tenemos a Julio César Valentín en una tercera fraccionamiento. Entonces eso beneficia al PRM, aunque algunos especulan que esas tres fuerzas podrían unirse de nuevo para fines electorales, como logró Bosch y Balaguer en el 96 para vencer a Peña Gómez. Pero otros especulan que eso va a ser muy difícil, porque no es verdad que Leonel Fernández va a ceder al candidato del PLD. En fin, que es algo impredecible. Cuando la década perdida de los años 80, en que toda América Latina se vio golpeada y tuvieron que ir 16 países a acuerdo con el Fondo Monetario, de evaluación e inflación, pues los partidos de gobierno perdieron frente a la oposición, porque no se podía explicar que los problemas se debían a otros factores y no al gobierno. Me acuerdo que en aquella ocasión, en 1985, me junté con Balaguer y le dije que él iba a ser el próximo presidente, porque el votante aquí iba a culpar al gobierno del PRD de lo que estaba ocurriendo y no a la situación internacional. Y así fue. Pero con la oposición dividida en tres y los otros partiditos no han tenido ninguna importancia, más bien viven del dinero que le entrega el gobierno para hacer negocios, es muy improbable que el PRM pierda las elecciones. Más si la inflación se reduce por la mejoría en los precios internacionales del petróleo y de la comida, aunque hay otro factor imponderable que es el asunto de la violencia y el crimen. El asunto también se complica por el hecho de que en 2024, antes de las presidenciales, tendremos elecciones municipales, donde siempre hay grupos que se unen para lograr triunfar localmente. En fin, que mientras se mantenga dividida la oposición, es muy probable que el PRM gane otra vez las elecciones. Que pasen ustedes un muy buen día. En minutos, en la entrevista central del Despertador, conversaremos con Cristian Rojas Mora, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, sobre los permisos necesarios para poder someter un edificio a diversas remodelaciones. A propósito de...